Lo podemos chequear ¿Qué vemos? ¿Trueno Clan y la votamos? ¿Tení más? ¿Para votar sin... Con punto extra Y sin decimales, con punto extra de personajes Contrapuestos? Lo debatimos en vivo, no pasa nada Ok, y vamos a verla Ya fue, contenido loco Ah, estoy hablando yo Ah, tirás la data Uh, a ver, para... ¿Trueno necesita ganar? ¿Juanzin, me puedes explicar qué puede suceder En esta batalla acá? ¿En qué puede afectar a la competencia? ¿Trueno necesita ganar Para tener chances de salir campeón del FMS? ¿Trueno necesitaba ganar? Creo que con réplica le alcanzaba Pero quedaba como que no dependía de él o algo así Increíble, tirando la data Claro, en 2018 vos te levantabas del asiento Y te explicabas la data y te volvías a sentar Pasó en la última fecha Sí, me acuerdo de eso Era bizarro porque era el juez Era medio raro que haga eso, ahora que piensas Pero estaba, era divertido Guarda con el mic, que se te escuche bien Bien, Easy Mode Perdón Y Klan Justo lo paré Klan se complicaba con el descenso Que de hecho al perder acá Es que tiene la batalla con Deto En la que Deto se deja perder Ahí lo dicen Klan se jugaba el descenso El día siguiente fue lo de Deto Exacto Y Easy Mode Arranca Klan A ver Tres, dos, uno Tiempo Arranco con el beat del zone Puedes limpiarte el culo Que nadie como Lucas Matías Santo existe Tiempo Madre mía, a ver cómo quedó ¿Cómo venís? ¿Estás vivo? ¿Necesitás algo? ¿Estás bien? ¿Cómo fue? A ver, dos, dos, uno, 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 dos Claro Y un uno escénico Le puse Un uno escénico Claro, yo dos, dos, uno, 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 uno Y nada, después No sumé nada Parecido O sea, tenemos Vos diez, yo ocho Exacto Perfecto Vamos con el Easy Mode y Trueno Le pondría medio Un puesto en escena en realidad Estoy conflictuado A mí me pasa Yo lo que pienso es Un poco le tengo en cuenta Y quizás en algún momento Pongo uno Valorando su puesto en escena Intermedia En varios rounds Capaz en el Easy y el Hard Uno Por ejemplo, claro Eso uno lo va teniendo Como suma mental Tenés que estar más concentrado también Sí, porque te arrastras Arrastras cosas Sí, restos Tres Uno Este es el clan Son cosas que dicen Pero para dónde van No hacen nada Porque no tienen cultura Volviendo tronito Con la escoba Pa' barrera La basura Suba Subo No tenés ni crew No actitud Like noo Demasiado flow Vos sabés que soy como el su Que lo sabe toda la gente Yo soy como el termo Tengo el ambiente caliente Y toda la gente lo siente Fuck you para el presidente Este es un rapero Pero lo doy con tridente Quiere ser ser bueno Yo lo tengo de frente Porque Capitán manda Después lo peones miente Yo no tengo Capitán Capitán manda Con el colegio de miento Para mí no se manda Fíjate Quiere ser ser bueno Yo lo tengo de frente Porque Capitán manda Después lo peones miente Yo no tengo Capitán Tengo la defensa Hijo de vil puta No sé lo que mierda piensa Mejor que use la ideología inversa Porque soy el defensor Para romper cabezas Hoy vine de visita A una competencia Donde me tiran escrita Y donde hacen cosas Que tengo rapero Y no necesita Como que lo hacen Todo por visita Se me solicitan Señorita Como en el lápiz Escribe en la hoja Se moja Otro no es el tapiz Como es un tapizado Vos estás pisado Yo en el lápiz Escribo el futuro Y el pasado Yeri Hombre Y uno en flow Yo le puse una flow Quiero después comparar Me la juego todo mal Y comparo con mi votación Me sirve Es probable que me dé distinto Porque cambió Pero van 5 años Siento que ya lo puedo hacer Sin que sea tan Tan grave Que me pasen cosas distintas Porque es razonable Que cambie mi manera De ver el freestyle en 5 años Por lo pronto A mi me dio un punto Arriba a clan Y vos un punto Arriba a trueno Si, mirá Ahí va Si, si, si Primera diferencia Ahí está Que musicalidad tiene El hijo de puta Una bestia Dice si Siento que le tocaron Palabras más difíciles Al trueno Puede ser Para mi trueno Tuvo algunos errores De ejecución Pero las rimas del clan Fueron algunos más simples Como la de culo Que también la de culo Que para mi fue un nombre Como que entonces Ahí hay algo Y que bien se rapea Para que flotas Así que todo el mundo Con la mano arriba Todo con la mano arriba Dice y son A ver 3, 2, 1 Ok Yo tomo agua de la botella Tus canciones no son No hay ningún mensaje en ella Me da risa la cosa que dice Porque solo son los aprendices A cual trueno atropella Vas a tirarme cosas Yo te tiro a la basura Yo te tiro rap y data Pa' que entiendas cultura Es una prueba Pero ya tenés la sepultura Tú te sacas de cero Tenés la cabeza dura Tiro cianuro Algún día Los gritos de los fans Escuchás Tremendo Vos mejor quedaste nulo Yo no soy de Escocia Pero vos tenés la pollera Tapando el culo Ya que vos sentís Todo este frío Vos vas a sentir el calor Mi rap es muy sombrío Yo soy de la tierra De donde nacen los míos Y todos mis hermanos Perran bollo Yo no confío Te vas a confundir Pero conmigo no Porque vas a estar Descanso en este polígono Nunca vas a entender La sirena Ni la siena Ni tu rima Va a ser buena nena Porque tu cadena No son mi dolor Yo tengo calor Porque estoy caliente Vos sos el vapor Yo el agua ardiente Este rima Cosa que no sé si siente Se lo va la mierda Dice chau la gente Dos más por la primera parte Acá más que nunca Extraño las decimales Porque le voy a poner Uno en técnicas Pero siento que Medio en flow Le querría poner No se lo voy a poner Y ya tenía media En técnicas para mí Del anterior minuto Y acá este es más técnico Todavía Seis Ocho Diez Medio este rama Yo siento que Fue mejor que su Easy Y no encontré manera De Como que Me dio lo mismo En realidad Siento ahí una Cierta falencia Siento que fue mejor que eso Pero vos está bien Te dio un punto más Como que vos lo pudiste Y no le puse Quizá En casillas extra Que es verdad En casillas extra Porque también Por ejemplo Esta que es un dos Más allá que está valorada En el contenido Que bien que hace Aves Aves Después hace Mini multisilábicas Hace Mi dolor Polígono Mi fantasma Pero como que Empieza a jugar con la técnica A lo largo de los dos minutos El Easy y el hard Para mí Y más en el hard Muy mal asamblado el beat No es para hard mode Ah bueno Hay un problema a veces Con el hard mode Que es cuando No está a 90 BPM Si ponen un beat más lento O más rápido No va bien con las palabras En este caso No lo vi tan grave igual Hay casos en los cuales Se defasa mucho la palabra Vamos con Klan ahora Y su hard mode A ver Yo no escribo en el cuaderno Cuando hace frío En invierno No me encierro No me encierro Porque yo soy eterno Presta atención Que está rapeando Igual enfermo O al enfermo La fama la tuvo La desperdicio el boludo Su talento fue nulo En Sudáfrica Sufren hambre Que nadie estuvo Y mucho menos Este cheto pelotudo Acabo Es un clavo Es cabo El anillo Lo tiene el mago Ey Para que entiendan Como sea Lo saco un conero Lo saco para afuera En el crucero Voy cruzando el mar Olas Voy a ver un par Con una manta No me voy a tapar Porque a las doce Este se va a ahogar Acá si le complicó las palabras Tiene cara de linda Y su linda ironía Yo no creo en Jesús Creo en que cada break cancer Tiene su propia luz No es redonda Acá no hay cipher Hay gente que vino a mirar A ser el padre Yo Espero que tus fans Puedan perdonarme Mateístas Vine para ejecutarte ¿Cuál fue la última palabra? Eh, no es redonda No es redonda Yo Espero que tus fans Puedan perdonarme Mateístas Vine para ejecutarte No lo uso para tecniciar La primera barra Me parece que no es redonda Puede ser, puede ser El cancer tiene su propia luz No es redonda Acá no hay cipher Hay gente que vino a mirar A ser el padre Yo Espero que tus fans Puedan perdonarme Mateístas Si Y uno en escena Le pongo Acá sigue sumándole De la anterior Y acá le saca dos En la anilla Yo acá le pongo también uno Para para No sé si le saca tanto a mí Cuatro Sí, ya va a sacar uno por lo menos Cuatro Ocho Diez Uno Un puntito Un puntito Sentí que algo como A ver Más allá de lo bien que rapea Trueno y demás Como que tenía una presencia Mucho más contundente En este round Sentí yo Como los momentos que pone todo Yo siento que tiene una presencia Que si la rima le sale bien Le juega a favor Y si la rima le sale mal Le juega en contra Que pasó en una Sí Porque decir con tanta seguridad Una rima Que después Flaqueas en el cuarta barra Por ahí Como que te deja más expuesto Que si estás tirando flow Haciéndote el fresco Y no clavas la puerta barra Reentiendo De hecho le puse dos unos seguidos Porque le castigué esa Tanto que sentí que afectaba A la siguiente ¿Entendés? Como que podría haber sido Un poco menos de uno Entonces la siguiente también Al toque Bueno Estamos con un punto de diferencia En este momento Vos tenés un punto más arriba A clan que yo Yo tengo a clan dos puntos Arriba de Trueno Claro Yo le tengo un punto arriba de Trueno Ahí va Nos vamos con las temáticas Vamos a las temáticas Yo esto lo voy a ir preparando Para después Anotar los ataques Y las respuestas De los minutos de ataque Para recordar Bueno Temática Arranca clan Hay clones de clan Piensan que es porro Y clon hace pan No es fácil hacer pan Y menos que la amiga Se la coma un fan Yo no tengo clones No hay nadie igual a mí Soy mentiroso Sufro También soy feliz Pero represento siempre a mi país La planta existe Porque estuvo la raíz Clona me dale Hacé un par iguales Que puedan hacer estas rimas similares Nadie lo escupe como yo Soy lo más real que existe La puta que me parió Clones Clones Los clones Que me dio la vida Que me dio la vida Y no tener que juntar cartones Cartones Pero Truje no te la pone Mira como toda la gente Muy feliz se pone Ver a este con su click A de cien meses Como ver Star Wars La batalla de los clones No me sirve Para sentir el choque Perdóname que te gane Que yo te derrote Ey Mírale la cara a Harry Potter Yo estoy clip Vos sos el clan No sos un clon Del desbloque No me sirve nada De lo que hace Porque nunca tira frase Una puta Que satisface la rape Yo soy buta Ni te gusta Te lo que hace Soy espada King Yo te clavo La espada Láser Vos sos un clon Es Porque este clon Es Ey Dice que rapero No es Este es un rapero Pero no ves Que llora como una puta Y barra que amarla Los huestes Tiempo Ahí le voy a pagar cero En realidad es un uno Pero No uno O bueno cero Y le valoro flow Ahí Un dos Yo tengo un ocho Seis Ocho seis Yo ocho siete Termino el trueno Arranca el trueno Pero esto no termina así Así que todo el mundo Bueno arriba Dale, dale Todo el mundo con la mano arriba Che En mi planilla dos arriba clan En la tuya cuatro Cuatro arriba clan Recordemos que hasta cinco Era repito Como Ay Te vas a quedar Bajo tierra Ey No te cortas Como la moto Tierra Claro que te vas a quedar Bajo tierra Porque eso de lo que están En la tichera Cuando está la guerra Perra Se te apaga la luz Con un rapero que no se crey Es en diablo Jesús Pero no tiene nada Los yo los pincho Y sale bus Vas a quedar en la tierra Como un fucking avestruz La cabeza Porque no aguante un round Se la dan muchos de bueno Yo los dejo knock out Después te hace un video En el auto de Mowgli Queda abajo de la tierra Para que chise underground Porque si no No va a poder De un carajo Bana Anda a las seis de la mañana Trueno es el que a vos te gana De rabiar Ni tengo gana Porque yo tengo la fuerza De la tierra Y pa chabar ¡Oh! ¡Bemio! Yeah, 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 yeah ¡Balería! 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 ¡Balía! 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 Setejo de perra Y es que que sea tan poco A mi me encierra Hoy lo dejo 3 kilómetros Bajo tierra ¡Ah! Estos tierras Entiendan ahora Lo que narro Él no tuvo tierra No tuvo barro Porque este lleto Fue criado en el asfalto ¡Oh! A mí me faltó Algo en tierra Alcomo no lo acotó Tierra En tu boca a boca Un damolo top La tierra El planeta Lo que represento yo ¡Oh! Tengo la tierra En mi mano La quiero, la miro, la amo La extraño, también la llamo Entonces lo que ahora proclamo Vine a meter el planeta en tu barro Y acá primer round Le queda una superioridad clara de trueno, ¿no? O cuatro, mirá Sacarle cuatro puntos ¿Sabés por qué puse mi primer tres? En la tercera de trueno Que le habla lo de Molly Te tengo que meter bajo la tierra Para que seas underground Porque se le criticaba Me acuerdo en ese momento se le criticó a Klan Que llevó a Molly Hawk Y que medio ridiculizó A las villas, las zonas bajas Las zonas bajas Entonces como yendo a ese momento Me pareció que usó el underground Como me puso un tres Sí, sí, fue muy buena esa Así que acá ve un 10 a 6 Zarpado Zarpado y ahí recuperó todo lo que había Recuperó toda la ventaja Toda la ventaja En mi caso, dos arriba trueno Pero estamos iguales Llegamos a los personajes Iguales Con la batalla como si no hubiese sucedido Sí, sí Al pedo estamos Fíjate que fácil era que te derré Sí, claro boludo Sí, sí, sí Bueno personajes Ves que ahí le indicaba bien Micio Porque había una bajada desde Urban Muy importante De vos sos este y vos sos este Ves que le dice Vos sos este trueno y vos Claro Vos sos ese Está bien Muy bien Se vino acá y arranca Klan Así que Qué buena temática del trueno Me encantó la temática del trueno Y justo la de Klan Fue la peor ronda de Klan Que verás lo que va a suceder ahora Así que Todo el mundo Con la mano arriba ¿Querés disfrutar de esto o no? ¿Querés disfrutarlo? Ufff Me encanta el beat Personajes Felicidad No, facilidad Es complicado crecer en el underground Es fácil crecer cuando alguien la fama te da No entendí nada de las cosas que dijo esta urtiva Por eso pongo a toda la gente con la mano arriba Es fácil lo de llevar esa vida Lo que veo difícil es que vos te quedes rapeando en la liga Yo no lo veo complicado Yo me veo seguro y muy bien plantado Sabes que es lo difícil crecer, mi hermano Cuando competís contra Justi Pimer, argentino, vamos Sí, pero mucho más raperos Te salió mal porque no sos verdadero Porque estás adentro del rompero Dice que soy un cheto, eso está muy largo Fácil hablar de la boca, lo difícil es pisarlo Lo difícil es hacerse el bueno Sentirse más y tratarme de menos Y acá, perdón, ahí para mí medio que va el punto Lo que pasaba con estas cosas es que A Trueno le tocó una más fácil Le tocó difícil Pero es más fácil Porque, ¿cómo haces para contraponerte Diciendo que lo tuyo es fácil y lo de él es difícil? Sí, quizás desde las técnicas Tipo, como que vos la complicás mucho y yo la hago fácil Algo así podés decir, ¿no? Pero es verdad que hay más recursos De la dificultad que uno vivió De hacer lo que vos haces técnicamente Totalmente Entonces, era un poco injusto Pero de alguna manera Los dos están diciendo que lo suyo es difícil Lo de él es fácil o algo así Sí, sí, sí Entonces, en este caso hay una ventaja para Trueno Habría una ventaja, sí Yo le sumé uno, igual acá Pero ya entramos en una subjetividad grande Que el que está viendo la batalla de su casa No tiene idea de estos conflictos que había para votar Sin duda Es muy fácil es hacerse el bueno Sentirse más y tratarme de menos Es muy fácil crecer como el trueno Teniendo un padre rapero cualquiera se bueno Dices un padre rapero pero bueno No es difícil para mí que más o menos Yo te rompo el culo ni siquiera entreno Vos también tenés un papá raper no rompa huevos Yo no tengo a un padre rapero Pero soy un padre rapero y le pongo huevos Cuando a mi hijo le enseñe con esmero Le voy a decir No seas como el trueno No seas como el trueno En serio, nígue Para mí es uno porque no usa la temática Capaz la rima es dos Pero no usó la temática Ah, claro, es verdad Está bien, le contestó sobre el padre Qué sé yo, pero... Entiendo, entiendo No seas como el trueno No seas... En ese momento había... Estaba... Estábamos bastante heads con él Pero no está usando esta buena rima Pero no usa la temática Ahora capaz le pondría un dos Claro, yo ahora intento pensar De hecho, recuerdo, o sea, para lo que es ahora el freestyle Que a Cier Antes de... Hubo una reunión de jueces Antes del internacional Y lo primero que dijo fue Tomen como las temáticas No como un limitante Sino como un estímulo Sino como un estímulo Entonces, como que en este caso Un disparador Un disparador, ¿entendés? Claro, sí Entonces, claro, ahí también está la lectura Más técnica de esta época Y más artística de esta época Más libre Exacto, más libre ahora Ahora lo vemos más libre Pero en ese momento el formato Se ponía medio limitante Y había una bajada de hacer así Porque en el 2018 No lo habíamos hecho Los jueces de Argentina Habíamos sido mucho más libres Y se nos cuestionó mucho Claro Entonces, había una idea ¿Está usando o no la temática? Ser más estricto con eso No seas como el trueno Te llegué con esmero Le voy a decir No seas como el trueno No seas como el trueno En serio, nígue Estás diciendo que yo soy un shotting pibe Si le decís que no seas como el trueno Se lo inhibe Le estás diciendo que no le dé un ejemplo a los pibes No, nunca le dije eso Pero es difícil Te entiendan tus sesos Es difícil Marcar mi progreso Cuando tus mejores fanáticos Son ellos Tomate el palo ¿Qué hace la de bardearlos ahí? Para que la gente te grita y dice sí Ser muy fácil Hablar las cosas de mí Lo difícil es ver los ojos Lo que yo viví Difícil es crecer siendo pobre Siendo fisura Y mantenerse doble Difícil es ser duro como el roble Tengo menos de tu fama Pero yo la coto al doble Terminaba yo, bueno Pero igual te mato Porque estoy en mi terreno Escuchá, compañero Fácil es ir a llorar con el jurado Difícil es poner huevo A ver, tengo un 0 Yo acá de clan Sí, yo también Puse un 0 La segunda 1-0-1-2-2-2-2-1-1-1-2-2-7-9-10 Y acá tengo 6 9-11 Tengo ventaja de trueno por un punto Mirá, yo por 4 Por 4 A mí me parece re razonable todo Lo que me flashe es que en general Casi que le pusiste más Le estás poniendo más puntos extra Puntos extra, digo, de flow, técnica, puesta en escena Casi a clan que a trueno Ah, entiendo En general Que no me parece Te los cuento ahora Sí, creo que está igual Clan tengo uno, dos, y trueno tengo tres Ah, no, tres y dos Tres y dos ¿Por qué? Porque por momentos yo sentía que había un dominio escénico de clan Y lo intentaba trasladar en la comparación, la puesta en escena En cambio el trueno, como las variaciones de flow Sentía que lo podía plasmar mejor en el patrón, por así decirlo Entiendo Yo no sé si veo ese dominio escénico de clan Yo, por ejemplo, en el final de este round Me pareció que hubo una dominancia de clan Sí, con la última de trueno Para mí la última de trueno es más fuerte que la última de clan Para mí desde la tercera, tercera de clan veo dominancia Es que yo no le compré tanto, me parece Más o menos Yo te rompengo a un padre rapero Pero soy un padre rapero y le pongo huevos Cuando le mijo, le enseñe con esmero Le voy a decir No seas como el trueno No seas como el trueno En serio, nígue Estás diciendo que yo soy un shocking fever Si le decís que no sea como trueno, se lo inhibe Le está diciendo que no le dé un ejemplo a los pibes El punch está bueno pero el armado es horrible No, nunca dije eso Pero es difícil que entiendan tus sesos A mí es difícil marcar mi progreso Cuando tus mejores fanáticos son mis dos Ese era un dos Yo no hice un uno y un dos Para que la gente te grita y dicen sí Ser muy fácil hablar la cosa de mí Lo difícil es ver los ojos, lo que yo viví Difícil es crecer siendo pobre Siendo fisura y mantenerse doble Difícil es ser duro como el roble Tengo menos de tu fama pero yo la coto al doble A mí es sólido Terminaba yo, bueno Pero igual te mato porque estoy en mi terreno Escuchá compañero Fácil es ir a llorar con el jurado Difícil es poner huevo Igual nos pusiste plus en dos Yo en algún momento como que tomé la decisión de decir Esto es injusto para clan Uso una sola Pero quizás si las usaba Esta última también va Va como tres veces Sí, sí, sí Ahí entra la subjetividad de cada juez Por eso es muy difícil Están votando como respuesta valiendo uno o medio punto No son respuestas esto Sino Uso del personaje que correspondía Según la pantalla En el personaje contrapuesto Encarnación de personaje contrapuesto Que es algo que en ese momento Supongo que en los videos de esa época Yo hacía bastante hincapié en esto Y lo explicaba Ahora ya nos olvidamos porque hace cinco años de esto Da la sensación de que casi lo que sea Que diga clan lo compras No sé si es por su actitud O porque sabemos su historia de vida O una combinación de ambos factores Muy interesante lo que dice él Me pareció también Carlitos Alden Le sumo también a eso de Carlitos Alden Que también hay un momento Que me pareció que clan empezó Como a contestar desde la primera barra También eso me gustó más Y claro, Trueno se le notó un poquito más Que iba a la cuarta Mira Que para mí Trueno igual Es un chon súper coherente Digo, solo en ese momentito Igual ambos coincidimos En distinta medida Que en el round estuvo Que en el round estuvo un poco Por encima a Trueno Vos por un punto Yo por tres Yo le di más ventaja Quizás penalicé más a clan En este momento tengo un punto arriba A Trueno A Trueno Yo tres Vamos a los libres Y acá sacamos la planillita La vuelta La vuelta Un besito para SixEyeDrop Me gusta que nos diga Que parecemos dos flores Sí, sí, sí Porque 4x4 Estos dos eran las primas temporadas De mi favorito de la historia Y ese 4x4 es zarpado Ah, sí Lo de la garganta Sí, sí, sí Uf, Trueno la rompe ahí ¿Es el minuto acá? ¿Lo hacemos? ¿Es el minuto acá? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos bien o qué onda, loco? ¿Lo hacemos bien o qué onda? Es raro que diga ¿Lo hacemos bien o qué onda? ¡Todo está el marco arriba! Abrazos, ZigZag Dice que les va a una batalla complicada Esta dice Salinas Sí, sí, batalla complicada You know, you know, you know Se lo damos en tres Bueno, ataca el trueno Habla de mi viejo, de mi padre De mi flow, de mi nivel Es que hablan de la vida No consiguen la miel Está muy mal ese papel Si tenés un hijo En vez de criticar a mi padre Hacé lo que hizo él ¡Oh! Ponen el rap en tus oídos Hacé que se junte piola con tus amigos Cuídalo con el pecho Sácalo de los problemas Corren tu puta vida Haga que escuche tus temas O se te va O no va a ser rapero tarado Imagínate un hijo Escuchando los temas Desde toncero cebado Seguro que él tiene rap bien representado Escucha un tema de clan Y hace el curso de abogados Neta no es rapero Por solo decirlo Por favor, guachín Te faltarían un par de libros Te faltaría un poco caer con paz de equilibrio Habla de mi viejo y vas a sentir el peligro No es consecuente No es consecuente Pa' toda tu mente No no sos tan fuerte Solo sos un hater Vos sos el siguiente Ya vas a tener que comprar unos nuevos dientes Hater Adelante de toda mi fatigente Para que lo veas Son dos, son tres, son cinco, veinte Gracias a la mateísta Y a todos los freestyles Y a los fans de No lo sigue nadie Muy buen minuto Minutazo Sí Yo les puse todos Y un punto en puesta en escena Ahí va Yo tengo un uno Pero también tengo un tres Entonces el doce Y dos puntos Escena y flow también Sí Exactamente O sea que es catorce Claro Yo trece Bueno, la respuesta a clan Tenemos anotados los punch Hacé lo que hizo mi viejo Que tu hijo no escuche tus temas Si escucha clan se hace abogado Hablás de mi viejo Sentíse el peligro Comprate nuevos dientes Cuando le dice Como que le va a pegar Y no te sigue nadie ¿Los fans de quién? Ah, no lo sigue nadie Vamos a ver la respuesta de clan Un, tres, tres, dos, cuatro Cuando otro rapea la gente siempre lo disfruta Siempre tengo la posta en esta disputa Vengo a matarlo Que hoy lo mata Lucas Dóbleme de mi hijo Siendo vos un hijo de puta ¿Cuántas pajas te hiciste? Un famoso, uno con respuesta Sí, uno con respuesta ¿Vos te lo creíste? Me va a hablar de tener un hijo Este pescado El chabón que debutó el año pasado Tener un hijo es complicado Alimentarlo, educarlo Decirle te amo Pero eso no es tan extremo ¿Por qué hablar con trueno? Si con el papá nos entendemos Soy extremo Vengo a hacerlo Oh, nego Viste más en una mierda Bien que lo escuchaste Y se te reparó la verga ¿Sabes que no le puedo contar respuesta ahí? ¿Por qué? Porque si es esta Ya es la del hijo O sea, salvo que no le hayas contado respuesta a alguno Porque ya le contestó dos del hijo Ah, ahí va Y hay uno que es la del hijo y de los temas Ah, está bueno lo que decís Entonces, para mí no le puedo tomar respuesta a esa ¿Eso a hijo o a temas? Eso a hijo o a temas Porque es un patrón de... Porque es un patrón de ese patrón Sí, sí Eso me pasa Abalo, abalo Manos de verga Pendejo de mierda Manos arriba soy leyenda Quiere batallar conmigo Si se hizo conocido Porque compitió conmigo Guacho atrevido Me vas a mirar como un desconocido Pedro, el culo le quedó desconocido NN, guacho chupapene atrevido Ay, que como cayó en el final Era un minutazo al principio Le doy uno en escena igual Me da 13 a 13 Pero clan por los tres puntos de respuesta Me da a mí Claro Ah, ahí tengo juntas 6, 9, 10 13 A mí me da... 1 arriba trueno Arriba trueno un punto Ok Sí, había arrancado muy bien el minuto La primera mitad Es espectacular 1, 2, 2, 2, 1, 1 Sí, lo votamos igual Sí, 1, 2, 2, 2, 1, 1 Sí Y un punto de... ¡Abalo arriba! Sí Sí, lo mismo Sí, lo mismo Vamos al ataque de clan A ver 2, 2, 1 Tengo dos minutos seguidos Para mí no hay ningún problema Porque yo sí rimo Sí improviso y soy testigo Tire el esperma por el cual mi hijo vino Es un atrevido Es un loro Escuchen lo que rimo Lo evaporo Gracias a Dios Agradezcan a todos De que este semen no se fue por el inodoro Es un loro lo incómodo Tengo el modo como dono Como vos yo no te robo Ey Este es un hijo de puta No es necesario Sos el barrio de la boca Yo la boca de ese barrio No es necesario Hijo de puta Soy un real warrior Que me coma la verga Yo soy bostero porque crecí de entre la mierda Oh Dale Verdad Pura Yo vengo a enseñar cultura Oh Que me la quiten no me cabe ninguna Está el que está seguro Y el que es Buda Ay Ula, ula Te mata el lugar Pula Te compoteas de que vos solo sos un recluta Mano arriba Él le pedía Es amigo de su hijo del policía Ok, voy a comprar con eso ¿Sí? Para cerrar Venía A la otra le puse Como uno y medio Puse uno Entonces Porque se lo cargo en la última Vamos a Y cerró arriba energéticamente Vamos a decir que es un Nueve Diez puntos tengo yo Ah A mí me da ocho Uno, uno, uno Dos, dos, uno Vos tenés Uno, uno Dos, dos, uno, dos Ah Y le sumaste algo en escena Y le sumé un punto en En puesta en escena En realidad en skills En realidad en skills Serían skills Ok Pero bueno Dice medio y medio Está bien, está bien Sí, sí, sí Ok, yo ocho Acá yo le di Chia, 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 chia Si viene la respuesta del trueno Los punch que tiene Bueno, hay dos punch del esperma Del esperma por el que vino Agradezcan el deseo Que no se fue el vino de oro Yo la boca de ese barrio Yo soy bostero por crecer entre la mierda El que está seguro Y el que duda Es amigo de su hijo del policía A ver si trueno responde Chia, 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 chia Si mete un buen minuto de respuesta Puede perfilarse como posible ganador En mi planilla El rapé así No tiene esa melodía Soy amigo del sub El hijo del policía Sí, el que te rompió el orto En Red Bull el otro día ¿No era ese? ¿No te parece extraño? Ay, ¿cómo van doliendo los pedaños? Me hice conocido Por poner el craño Y por romperte lo gente Con 14 años Escorta la voz Hijo de puta Al que le voy a dar los tiros Pero en la nuca Y se quemó cero Y se dificulta Yo vivo en la boca Y por ahí no te vi nunca Yo te río de bobo ¿Es respuesta a la de si eso conocido? Porque no es de la respuesta No es de este minuto del clan La del... Capaz me estoy confundiendo Sí, sí La de... ¿Por conmigo? ¿La que repitió conmigo conmigo? Sí Claro ¿Había sido el minuto de ataque O había sido el anterior? El anterior Fue la última de la anterior Me parece Si Entonces no es respuesta No es respuesta entonces Ok Claro, es verdad Una data La de boca así Sí, está así Es que es vocero Y se dificulta Yo vivo en la boca Y por ahí no te vi nunca ¡Oh! ¡Sos terrible, bobo! Si vos sos cash Entonces cash Somos todos Vos sos clan No, sos un cuasimodo Yo no soy de la boca Soy de la boca del lobo ¡Oh! ¡Ay pobrecito este, bro! Lo viste en mí Yo creo que se murió De la boca del lobo Soy yo Por la boca del lobo Lo más cerca Es cuando le das un beso a Wall ¡Oh! El casito se me fue Hijo de puta Porque lo hago con usted O decir que esos barrios Y que tenés el peso Los que viven ahí No están orgullosos de eso ¡Sí! ¿Vos? Un punto en flow Che, acá se complica Sí, acá se complica Yo tengo cuatro... En mi planilla Tengo doce Contá tranquilo Yo le cuento a la gente En mi planilla Le saca ocho puntos Y creo que acá se explica La victoria de trueno Yo tengo diecisiete trueno Diez clan O sea siete puntos arriba Cayó ocho, vos siete Ok Que me da un trueno Nueve puntos arriba En este momento en la batalla Por ende en el deluxe Debería realmente Dar una remontada fuerte Sí Quiero que certifiques acá Que no estás votado Presionado por nada Y que esto es tu opinión real De lo que pasa por la batalla Y que no hay ninguna extorsión Ni ninguna No puedo decir eso ¡No! ¡Pará! Me estás matando Porque si no parece Que te traigo Para justificar mi voto Del 2019 Justificamos mi voto Del 2019 Justificamos con Maxi Amordazado Mi voto del 2019 No bueno No bueno Sí la verdad que Es el pick De trueno en la batalla Para mí este minuto Y para mí Y para mí está buenísimo Que le valorás ahí Yo le puse dos Pero le pones tres A la segunda de trueno Porque a lo mismo tiempo También tiene el valor De ser una respuesta O sea es fuerte Y es una respuesta Que si yo no es una respuesta En el sentido FMS De una respuesta Es una respuesta argumental Y tiene la fuerza De desbaratar Lo que le está diciendo A clan Yo dudé Dudé si ponerle tres Porque sentí que técnicamente No tenía tanto Para decir De por qué me había gustado tanto Pero compré Cuando le dices Sí vos me hablaste De Nario Y yo te rompí el culo Cuando tenía 14 años Como que hubo algo De la narrativa Que entré a pleno Claro Como de verdad Te querés que nos acordemos De lo que pasaba ahí Como hay algo De esa picaresca Que compré a pleno Muy muy sólido El minuto de este trueno Me parece Definitorio hasta hoy Sí Y sí En Miradilla 8 En la tuya 7 Ya venía con un poco De ventaja Con esto Llega una ventaja grande Hola gente que se suma Hola Martilax Hola Diego Agustín Castro Dice jajaja capo Dice parpadea tres veces Y te tienen atado Al escritorio Dice A ver Continuamos con el Deluxe Es un Deluxe largo Recordemos que eran 160 segundos En vez de 120 Eran 8 patrones cada uno En el 4x4 Muy definitorio un Deluxe Si de repente Si de repente alguno De los dos quebraba Quiebra en el Deluxe Como que uno le puede sacar 6 puntos Ustedes son los protagonistas Callándose Realmente son los protagonistas Principal en este momento Con el respeto Del silencio Bazooka moment Con ese respeto Batalla floja esta Dice No estoy de acuerdo Es una batalla regular Con momentos buenos Creo que hay peores No hubo un megapique Todavía Eso es cierto Para mi el de recién Fue un pic Lo que no hubo Para mi es momentos Memorables A futuro Bueno Yo le digo megapique A lo que vos le decimos Momentos memorables Perfecto Perfecto Claro Si si Es verdad No era un megapique Fue un pic normal Un minuto A capela El clan me habló De mi familia Y de todas las cosas Que yo viví Nombró a mi viejo Dijo que fue una referencia Para sus temas Para el free También dice Que le va a negar Los temas A su hijo De este MC Porque le duele rencor Que sepa Que cuando tu hijo crezca Me va a escuchar a mi Oh Le duele rencor Es raro Si Un ardo Bravo Bravísimo Pensar que después Se recoronó el trueno Pero chupame las pelotas Chupalas ya Tac Tac ¿Cómo le voy a mostrar El trueno a mi hijo Si siendo gente Como Notorious Big Eazy E O Tupac 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 Me parece rarísimo Hay muchos referentes Pero acá estamos hablando De Argentina Perra y trueno Es el siguiente Y hay otra cosa Que tenés que tener Que guardar en la mente No le copies El acapella a Paz Porque no te da Lo suficiente Yo penalizo mucho En el acapella Che che Perdoname Que difiera totalmente Con lo que dijo Si Yo no le copio a nadie A mi Anderdan No me educó así No puedo subirle mucho A un poquito Pará 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 Aparte ¿Para qué ser papo Si soy papá Big lerga Big verga Larga Que llega de acá Hasta Yucatán Bueno papá Ahí te corrijo Pito Culo Leche Huevo Muy buen ejemplo Le estás dando a tu hijo Habla de Anderdan Porque él sabe Que era mi frien Pero cuando vos eras Chiquitito De toque Hijo Portate bien Si si Mi frien Lo que dijo Estuvo piola Pero tiene un pero A mi hijo le digo Hijo Ponete un forro en el pito Y rompen el culo A topos como el trueno Está buena la educación sexual Si si Pedazo de careta Se las manda Como si pensaría Que todos nos olvidamos De él Atragantándose Con Anderdan Y la salamandra De la salamandra Ese tema fue Usa una banda Pero la gente Ve que ahora Los pibes cambian Trueno tocando En todos los lugares Ahora con banda Te vas a cambiar Topo Siempre sos topo Ahúrate Choco Ahúrate Roto Esta batalla La gana Kakaroto Kikiriki Gallina se va Con el culo roto Con el culo roto No va a tener Tanta suerte Habla de mis temas De antes Y se cree inerte Claro porque vos Ahí me deseas La muerte Pero si Trueno se cae Se levanta Más fuerte Se levanta Más fuerte Y hace la team Como que vuelve Solo se miente Mientras la gente Eso pretende 2020 Trueno presidente Claro Si Mami Trueno presidente Aborto y marihuana Legal pa' toda la gente Este no tiene ni precio Dice que hace mucho ruido Y el público Está en silencio No están en silencio Están mintiendo Yo tengo más sonido Dale guacho Voz de silo El antegrado vive Porque yo siempre le doy El ruido Yo volví a darle la frente Cuando los ojillos se cuenten Corrente del frente Para mí no es otra fuerte 2020 Trueno presidente Le damos una pensión Para los viejitos Sin tiempos Es un torneo Que sirve en esta comp Mi rap siempre tan enorme Me toca a costar el don Ay Vengo a mostrar Palocita Como corresponde El teclado No le va a ganar Al 1-3 Todo lo que dice Lo dejo en cuatro patas Empezó más o menos Pero no se rescata Vos sos la precedencia De forma inmediata Sos como la reta Y para ellos Sos la rata No soy como la reta No soy un careta Yo no soy ningún berreta Vine a superar Yo a mis propias metas Cumplo mi destino Y mato a quien se meta A quien se meta Si vos sos un careta No viniste a rapar Vení a chuparte la completa Mardea al jurado Dice no lo respete Y después se la chupa Micio se puso su camiseta Ahora está llorando Mardea al jurado El miso está mirando Nene malcriado Se está equivocando El nene de barrio La terminó llorando Dice llorando dos veces Que te pasó Mato a quien se lo marco Otro vela Con el miso y el jurado Y con todo su bro Al final el nenito Está más acompañado que yo Voy a matatarlo Vengo a cantar victoria Vengo a mostrar La diferencia notoria ¿Sabes por qué canto victoria? Yo hablo de tu viejo Porque tu viejo Habla de mi historia De tu historia Si amor nadie te conoce Si no es por el tinto Vos te la das De raperos De que sos muy distinto Pero correte Porque ahora llego yo Vos serás muy vieja escuela Y hoy tu tiempo se acabó Che De verdad la peste Estamos conocidos Por el viento Por casa como andamos Hijo de puta Que lo salve un alien Yo por clan Él por ser el amigo De alguien Yo me trae Por la primera Por la primera Está bien Fuerte este ruido Seis Bueno Termina teniendo Dominancia Trueno En el 4x4 En mi caso 16-14 Y Maxi está haciendo Las sumas pertinentes Está Pedro peligreando 14-12 No porque Porque la capela Lo sumé aparte Y tenía uno clan Así que me dio Un punto arriba Trueno en este round Ok No vas a dar Tu resultado final Vas a dar las ventajas No mi resultado Si voy a dar las ventajas Porque no hice las Hice las diferencias Perfecto No pasa nada Está perfecto Me dio 10 puntos Perfecto A mi me da 13 87 a 74 En cualquier caso Una victoria Nos da victoria clara No aplastante quizás Para un formato tan largo 10-13 puntos No es un delirio Al mismo tiempo Entiendo Viste como que Hablan de la polémica De esta batalla Y lo que siento yo Por momentos Es que Seguro que cierto Impacto de clan Escénicamente En el momento Que yo lo sentí Por momentos superior En la primera parte De la batalla Se debía sentir Como en la primera parte De la batalla Le sacó mucho más diferencia En el vivo En el directo Entonces entendería Ahí que se vea más corta Desde ese lado Siento que sacando Ciertas cuestiones técnicas Es una batalla peleada Cuando te pones más técnico Para mí es medio clara De Trueno No clarísima Pero me parece una victoria Que no llega a polémica Igual si iba una réplica No me parece mal tampoco No veo una victoria De clan directa Si veo que a alguien Si veo que a alguien Le dé clan No me parece una locura Parecería raro Como que Trueno Fue siendo cada vez más Soledad en la batalla Si total Se fue acomodando 100% Si Su último minuto libre Y su 4x4 En el deluxe Son sus mejores momentos La capela no tanto Pero nunca se sintió cómodo En la capela No recuerdo grandes No, tiene un gran acapela Contra MKS En la Red Bull Ahí ya está en modo Dios Claro, en modo Dios Ahí cualquier cosa que diga Iba a ser increíble Desde mi punto de vista Sí Pasó de la soga Y pasó gateando Me acuerdo de esa capela Ah, sí Sí, muy buena Así que Eso ¡Suscríbete!